este tilantongo. Ahorita vamos a tener oportunidad de identificar cómo en tilantongo se desarrolló una ocupación bastante interesante con las siguientes láminas. Otro sitio también mágico que vamos a ver en este proceso fue Tlaxiaco. Tlaxiaco también es un sitio muy especial del cual nos va a servir de referencia para encontrar otros entornos de esta gran cultura de los mextecas. Otra magia también que de hecho hay documentos históricos impresionantes es el caso de Tututepec y también el caso de Yanghuitlán. Así que ya vimos en las imágenes que nos hablaban de Achutla, Coistahuaca, Teozacualco, Teozacualco y Tilantongo. Tilantongo es una ciudad, un emplazamiento, un altépetl que fue destacado, fue impresionante continuaremos con calma pero este es el entorno. Tilantongo tuvimos oportunidad de encontrar tesoros como estas láminas que nos muestran la grandeza de la representación de las creencias, las creencias de lo que es la magia de este sitio tan especial. Así que en esta lámina por ejemplo logramos identificar en la parte superior lo que corresponde a una pareja, una pareja que está envuelta, que tiene esta, está en el acto de la creación en esta localidad, aquí nos está dando unas fechas, aquí también viene un emblema de la fundación, la integración y también en la parte inferior están estos personajes, aquí están cubiertos, acá están integrándose, fluyendo, acá viene este flujo de fertilidad que se derrama y aquí nos describe la historia, aquí es uno buitre, aquí dos águila y acá vienen las fechas, entonces se caracterizó este espacio lleno de magia por hacer una descripción ubicación y ubicación en un contexto espacio-tiempo bastante interesante, el cual es importante conocer, es importante tener en cuenta para valorarlo y también trascender estos procesos. Así que otra de las imágenes que podemos ver y nos va a dar también una representación en esta condición que Jorge también nos va a gustar mucho, es la que corresponde a este, a esta imagen que vamos a ver a continuación, en esta pues podemos ver esta descripción de las láminas, como vimos en el diencio de Coisla Huaca, en esta representación de este sitio, este sitio mágico como lo es Tilantongo, es esta otra, listo, aquí está, nos estaba escondiendo la imagen, a continuación aquí, la podemos visualizar, en ella, la vamos a bajar un poquito, hay una descripción de una escena en la que se aprecia este emplazamiento, aquí vemos el glifo del tiempo, un numeral águila y aquí un personaje observando, y a esto se dirigen estos otros personajes llevando sus emblemas, también de forma interesante, acá en la parte superior, una representación de Shipe, es el colorado que está por acá, que según está en el Templo del Cielo, recibiendo esta comunicación, otra imagen que también nos va a explicar este proceso de las dinastías, que es también característico de estas culturas mixtecas de los yunzavi, es la siguiente, en la cual podemos identificar a este personaje en esta, aquí está Tilantongo, la dinastía, que es una representación del Hecatl, es importante tener en cuenta que las imágenes que tenemos en nuestra pantalla, son imágenes de la cultura mixteca que tienen que ser atribuidas a los mexicas, lo cual es falso, este es el estilo, es importante tener presente que estas culturas de mixtecas alcanzaron un alto grado de desarrollo, una elaboración de un estilo, de una identidad, que se ha asumido como mexica, aquí en esta, en estas emisiones que nos quedan por presentar, vamos a tener oportunidad de encontrar esa descripción, vimos con los mexicas, como un códice borbónico, cual es su estilo, un poco más burdo que este, este implica más detalle, más una estilización sofisticada, de hecho parecer los códices que ellos realizaban, se hacían con plantillas semejante a lo que se usa hoy, una manera de imprenta, este, adaptada de la tecnología, este, anahuaca, lo que implicaba un sistema de capas, de colores, de plastas y de delineados, ese puede, si ponen atención en los detalles, pueden identificar, hasta cierto punto, también ya ha pasado mucho tiempo, pero el trazo fino, delicado que está ahí descrito, lo cual no es motivo para indicar que muchos de estos no siguieran, este, la tradición, este, de dibujo a mano alzada, pero por las circunstancias, los mixtecos tenían que hacer, tenían que hacer entrega de diferentes materiales, no, este, entregas de códices, de muchos tipos, no, tristemente, mucho fue destruido, por el paso del tiempo o por las quemazones, no, que hicieron, Zitlanda también hizo su quemazón allá, en su acto de fe de maní, pues también se hizo en Tenochtitlán y en toda comunidad, eh, que resguardaba estos, eh, tesoros de conocimiento, no, tristemente, todo fue, eh, la mayoría, fue, eh, eliminada, fue, incinerada y fue, olvidada, muy triste que no conozcamos como mexicanos, nuestras, nuestras, tres obras más importantes, al menos de, esas tres, por decir, eh, las más destacadas, que es el Teomochtitl, o el libro, eh, divino, eh, los mayas le llamaban, el libro de las siete, eh, ceibas, de las siete generaciones, es el mismo libro, para mayas mexicas, o para, eh, mexicas e itzaes, eh, ese libro de las siete generaciones, o de la ceiba, eh, era el mismo, eh, el otro, que podemos identificar también, como fue, ahora, este pues es el, el Popol Vuh, que otro es el Chilam Balam, también hay otra obra que es, este, una obra de la que es el Rabinal Hachi, eh, y, bueno, todos estos, eh, textos que también son importantísimos, que hablan de esta filosofía y modo de, y de Atalegre, que son los Huehuetlatoli, todas estas obras eran comunes a, a estas culturas de Anáhuac, traducidas a sus idiomas, y ahora, ¿qué nos queda? Es muy poco, así que, eh, debemos en primera instancia conocerlas, estos códices, como que tenemos oportunidad de ver en la lámina, son, eh, eh, obras que nos muestran esta historia con fechas, con tiempos, con sucesos, eh, que ocurrieron históricamente y que también ocurrieron en un plano divino. Así es nuestra historia originaria. En el Teomo Estris se citan, inclusive, estadías en las cuales se suscitaron fundaciones de ciudades míticas, que apenas parecían míticas y que se han descubierto en tiempos recientes. Así que, eh, desde esas obras originarias en donde se explica la creación del mundo y del ser humano, existía este factor unitario del calendario y su representación en estos códices, en estos amostris, en estos libros, en este papel de Amate, que también abunda en esta zona de Tilantongo, donde se vio una dinastía de gobernantes impresionante. Así que, para retomar, vamos a seguir con nuestra siguiente localidad. Ya estamos aquí en Tilantongo, aquí una vista de los vestigios de estos palacios, o así denominado, de estas construcciones. También Tierra Santa. Tierra Santa que está olvidada al desguardo del INAH, al desguardo de un gobierno que sigue con la misma política de olvido, de desinformación, de destrucción. Estas historias son las que se nos tendrían que enseñar en la escuela. Pero no, es más importante conocer la historia del rey Luis XV o Felipe I, Felipe II, Napoleón. Sí, todo, todo es importante, pero muy poco se conoce de nuestra historia originaria. Esto está reservado para investigadores, para realmente personas apasionadas que tienen la oportunidad de ahondar más en este caso. Y pues, no, no es justo, ¿no? Esta tendría que ser nuestra prioridad y conocer, descubrir sitios maravillosos como es este de Tilantongo. Tiene una grandeza impresionante que rivalizó, tuvo enfrentamientos con localidades, también, de Nextecas y también resistieron a la invasión de los mexicas y también de españoles. Y por mucho tiempo ha sido territorio de fuerza guerrera, de trascendencia. Así que, haciendo este recorrido, vamos a seguir con este otro sitio. Hemos visto los contrastes, ¿no? Cómo ha habido esta ocupación y cómo veo también este olvido de llegar aquí a Tilantongo con esta construcción. Así que, a continuación sigue lo que es también un territorio mágico, un territorio impresionante que se ha enfrentado a esta resistencia y ha procurado también sobrevivir de manera digna, de manera destacada y que ha perpetuado su lengua, ha perpetuado una de sus tradiciones. Aquí vamos a ver Tlaxiaco en este contexto también geográfico, donde nos podemos identificar. Es un sitio paradisiaco también con una gran magia. Identificamos en esta imagen primero el contexto.